buenos días gracias por sintonizar a nuestro primer episodio hablemos en el día de hoy este hoy hablaremos sobre la situación del mercado inmobiliario residencial de greater boston y tengo un invitado especial martín yao que estará hablando del estado actual de los programas de préstamos hipotecarios bienvenidos buenos días elena buenos días buenos días audiencia de facebook bueno vamos directamente a presentarles sobre el recuento de la situación actual del mercado inmobiliario de greater boston en cuanto a las estadísticas de la casa de una familia 894 casas fueron vendidas esto fue un incremento de 18 por ciento a comparación del mes pasado con un promedio de días en el mercado de 48 días como ven a comparación del año pasado se ha reducido en los números de día en que la propiedad se encuentra en el mercado o sea básicamente estamos cerrando propiedad teniendo cierres a mucho más rápida a pesar de la pandemia con un precio de venta de promedio de 845 mil dólares esto es un incremento de 3 por ciento a comparación del año pasado como ven en esta gráfica al estamos comparando cómo ha sido la dinámica de los precios desde al principio de este año y con la cuando se inició la cuarentena aquí en massachusetts en la tercera semana de marzo como ven los precios se han mantenido aunque hubo unas pequeñas caídas pero en general los precios vemos que se están manteniendo positivamente en cuanto al mercado de los condominios 740 condominios han sido vendidos en el mes de abril de este año a comparación del año pasado hay una caída de 15 por ciento con un promedio de días de promedio en el mercado de 48 días similar como las casas de una familia se los cierren han ocurrido se están ocurriendo rápidamente a los precios de venta de promedio estamos a 734 mil con un incremento de 5 por ciento a comparación del año pasado en esta gráfica lo mismo que sucedió en en las propiedades de una familia vemos que los precios se están manteniendo en este año a pesar del de la cuarentena bueno ahora vamos a explorar cómo se compara el mercado actual con el 2008 cuando sucedió la crisis financiera en los eeuu aquí vemos la gráfica en cuanto a las casas de una familia y los condominios como ven en la gráfica los números de de casas vendidas ha sido positivo y un incremento a comparación del año 2008 en cuanto a los días de en que se encuentra en el mercado vemos que las casas se están vendiendo mucho más rápido que en el año 2008 a básicamente con un promedio de 60 por ciento y en cuanto a los precios como ven en esta gráfica tanto como en las casas de una familia y de condominio vemos que los precios se han apreciado y han aumentado como un promedio de 50 a 60 por ciento básicamente esto indica que el mercado de Boston es muy fuerte y es una buena una un buen lugar para hacer sus inversiones bueno también le quiero hablar el día de hoy de cómo están manejando las transacciones de bienes y raíces durante el COVID-19 básicamente las ventas virtuales se han vuelto en realidad la mayoría de las integraciones con los clientes se están realizando virtualmente tanto las consultas virtuales visitas de propiedades y en caso de que no se pueden hacer a las visitas de propiedades a nivel virtual se están haciendo las visitas con restricción de número de personas tanto en la visita y en la inspección y se le está requiriendo que firme un documento de exención de responsabilidad de COVID-19 también los cierres se están realizando a nivel virtual al igual que las notarizaciones con un consentimiento de responsabilidad hacia el comprador de los detectores de humo y de monóxido de carbono y en cuanto a las tasaciones vemos que hay una flexibilidad temporal en el proceso de tasaciones las tasaciones se están realizando a través de tasaciones documentarias y de exterior solamente y en algunos casos los tasadores requieren el uso de mascarillas guantes y cubiertas de zapatos y solicitan que los vendedores dejen abiertas las puertas y prendan las luces antes de ingresar a la propiedad bueno esto es una información que le tengo en el día de hoy ahora quiero invitar a mi invitado especial martín yao buenos días martín buenos días selena muchas gracias por la invitación y felicitaciones por tu programa hablemos y creo que va a ser un programa muy informativo para nuestra comunidad de facebook no y y gracias por darme el honor de ser tu primer invitado no en realidad es estoy muy contento por el por el ese honor y el placer de que me estás dando no bueno el placer es mío de que haya aceptado estar en el primer episodio de less talk bueno para para ellos diga de hablemos ok claro de hablemos este bueno de manera de introducirlo para que la audiencia lo conozca un poco martín es gerente de venta y oficial de crédito senior de con cross country mortgage con su experiencia tiene una experiencia extensiva desde más de 16 años de experiencia en la industria de financiamiento inmobiliario residencial más de dos décadas de experiencia en inversiones de proyectos inmobiliarios de los estados unidos y latinoamérica 15 años de experiencia invirtiendo y remodelando propiedades nuevas inglaterra y también es fundador y presidente de mrm solution llc una firma de consultoría en inversión y financiamiento guau martín muchas cosas guau muchas gracias por esa esa introducción melena no bueno este empecemos con la conversación me gustaría saber qué noticia de actualidad nos da el día de hoy con respecto a los préstamos de hipotecas residenciales bajo el coronavirus guau gracias por como te digo gracias por la introducción y muchas gracias por esa esa pregunta ha habido varios cambios como tú te imaginarás por este tema o por esta situación del covid 19 pero como el tiempo es corto solamente voy a darte el resumen y la sinopsis de lo que ha pasado en estos últimos meses realmente el el la situación de covid empezó a a principios de marzo y en realidad todo cambió 180 grados no por no decirte 360 pero bueno empezando con los cambios más significativos básicamente ha sido lo la política de muchos de los bancos y las instituciones financieras no por ejemplo en el tema de los puntajes de crédito no anteriormente nosotros podíamos atender a personas que tenían un puntaje de crédito no empezando de los 500 no eso era 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 común poder ayudar a esas a esas personas que estaban bajo esa condición no y inclusive le podíamos ofrecer programas del gobierno federal ahora lamentablemente los bancos y las financieras han cambiado sus políticas y han incrementado ese puntaje requerido y por ejemplo ahora ese puntaje es de 620 para arriba nosotros en cross country mortgage todavía podemos atender a personas que tienen un puntaje por debajo de 620 pero como te digo no es la norma es una excepción otro ejemplo que te doy elena es los temas de factores compensatorios no ahora los bancos están pidiendo adicionalmente a las políticas y las condiciones normales otros factores compensatorios que pueden hacer menos riesgoso otorgarle un préstamo a una persona no por ejemplo en el tema de reservas anteriormente habían programas que no se requerían ningún tipo de reserva eso quiere decir de que a parte de la cuota inicial que uno ponía o el down payment que uno ponía no tenías que tener más dinero no a menos que sea para cubrir algún gasto de cierre ahora no muchos de los programas han incrementado ese requisito y están pidiendo de tres a seis meses de pago de mensualidad de mortgage como reserva y como un factor compensatorio otro tercer punto de cambio ha sido no el tema de la cuota inicial o el famoso entre o down en inglés se denomina down payment que por ejemplo en los programas jumbo de un monto de préstamo mayor anteriormente nosotros podíamos ofrecerles un financiamiento con solamente el requisito de un cinco por ciento de cuota inicial o hasta un diez por ciento ahora en esos programas la mayoría de los bancos están pidiendo por lo menos un veinte por ciento de cuota inicial y eso es un cambio significativo y un tercer punto elena rápidamente es que mucho hay unos programas que se han puesto básicamente en un receso y espera un stand by como los programas los famosos programas portafolio donde podíamos atender a personas que no tenían o no cumplían con esos requisitos convencionales pero tenían la posibilidad de poder comprar y se podía demostrar sus ingresos no quizá a través de una colilla de o una una boleta de pago pero podíamos ver no o analizar el movimiento que tenían en sus cuentas bancarias y eso le da la oportunidad de aprobar esos programas han puesto en receso nosotros todavía los hacemos pero ya no tenemos la cantidad de recursos que teníamos antes no y pero ojalá que después del covid diecinueve esas cosas cambien entonces no esas son las cosas que han ocurrido ok y qué oportunidades ve ahora en el futuro en cuestión de financiamiento residencial bueno otra muy buena pregunta para ver las cosas de manera positiva vemos muy buenas oportunidades especialmente tres no que las quiero mencionar la primera oportunidad es tasas más bajas o sea ahorita estamos teniendo tasas históricamente más bajas no que le da la oportunidad a las personas que por ejemplo no han refinanciado todavía que puedan hacerlo y disminuir su mensualidad de pago no porque la tasa es menor a la que ellos tienen solamente parte de una estadística rápida corologic que es una 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 institución que da estadísticas de 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 cómo se llama de la industria hipotecaria dice que el 50 por ciento de la deuda hipotecaria en los eeuu no tiene tasas de más del 4 por cien ahorita solamente para darte una idea nuestras tasas a 30 años fijo están datando de los el 3 por los 3 por ciento bajos y dependiendo del perfil del cliente a veces podemos irnos por debajo del 3 o sea en los 2 2 por ciento altos que es bastante barato históricamente muy barato eso no solamente le da la oportunidad a las personas que quieran refinanciar a poder abaratar sus costos financieros sino también aquellas personas que están contemplando en comprar ese este es la oportunidad porque van a poder comprar una tasa más barata una mensualidad más baja y un costo financiero menor o el segundo la segunda oportunidad que estamos viendo es el tema de precios de propiedades más baratas no especialmente en esta temporada de primavera y lo que va posiblemente del verano los precios las proyecciones son que los precios se van a abaratar o sea van a van a ser un poco más bajos la idea es que bajen entre en un 6 a un 8 por ciento pero esto no va a durar porque en realidad esos precios se van a mantener bajo hasta que dure la pandemia si la pandemia no no dura mucho y se encuentra la vacuna después de la pandemia vamos a ver que estos precios van a subir significativamente entonces le le digo o sea les recomiendo a esas personas que quieren comprar que este es el momento de poder comprar no y un tercer una tercera oportunidad es la oportunidad de tecnología ahora gracias a la tecnología y porque estamos obligados a mantener la distancia social no nos hemos vuelto mucho más eficientes y efectivos en el proceso no lo que te estuve mencionando hace unos hace unos minutos no ahora no podemos procesar un pre un financiamiento de principio a fin en tres semanas no lo normal era que procesemos en tres en treinta días ahora lo podemos hacer en tres semanas y si es necesario podemos cerrar un trato de principio a fin en diez días o sea que eso es bastante más rápido y eso también eh eh o sea es gracias a que algunos lineamientos se han flexibilizado por respecto al tema de las tasaciones como tú lo mencionaste anteriormente que ahora ya se requieren tasaciones exteriores solamente o inclusive hay no hay 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 ocasiones que no tenemos que ni siquiera que hacer una tasación y en el tema de eh de notarizaciones y cierres en línea o remotas no que van a van a generar que a través de la tecnología pues se hagan las cosas mucho más rápido bueno estamos un poco ya corto de tiempo tengo otra pregunta que le quisiera hacer a tiene alguna recomendación para preparar a los nuevos compradores y aquellas personas que requieren refinanciar otra muy buena pregunta y prometo ser breve eleno prometo ser breve dado que la el tiempo es corto eh doy de otras tres recomendaciones y te lo dio rápidamente recomendación número uno establecer buena comunicación con su profesional de financiamiento es importantísimo porque el las cosas están cambiando rápidamente y lo que anteriormente era posible ahora puede ser que haya cambiado ya no ya no es posible por tanto si hay personas que han tenido una carta de preaprobación antes de la época del covid diecinueve no eh en otras palabras han obtenido una carta de preaprobación en marzo yo diría que hablen nuevamente con su profesional de financiamiento para que él actualice esa carta porque posiblemente muchos de los lineamientos hayan cambiado ¿No? Punto número dos es el tema de no este de el crédito ¿No? Si uno va a hacer una transacción sea de refinanciamiento o va a financiar una propiedad y va a comenzar un proceso de aplicación también establezcan buena comunicación con sus profesionales de de financiamiento y díganle si van a hacer cualquier movimiento o van a aplicar a otro tipo de préstamos porque elevar el nivel de endeudamiento puede poner en peligro el digamos que el éxito de que sean aprobados y puedan obtener el financiamiento entonces eso es bastante importante y punto número tres es el tema actual de que si uno está eh contemplando en llamar a los bancos o llamar al acreedor para diferir los pagos o hacer un un acuerdo de 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 o sea extender los pagos de las mensualidades por noventa días o ciento veinte días ¿No? Tengan cuidado porque a pesar de que en la noticia sale que los acreedores no van a afectar el crédito de la persona los burós sí lo pueden hacer y te doy un ejemplo rápido ¿No? Por ejemplo una tarjeta de crédito si tú tienes una tarjeta de crédito que a donde has maximizado la línea y piensas diferir los pagos el hecho que tengas tres meses de de diferidos de diferidos esos pagos con una con tu línea al tope genera un una disminución en tu puntaje de crédito y eso también te puede perjudicar si estás contemplando en aplicar para un financiamiento en el futuro cercano ¿No? Entonces esos serían mis tres lineamientos. Bueno, muchísimas gracias por esos tips. Ah, bueno, ya ya estamos alcanzando al final del programa. Ah, me dio un gusto de que haya podido estar con nosotros en el día de hoy. Gracias Martín y gracias a todos los que sintonizan, están sintonizando a nivel de de Facebook Live. Gracias a ti Elena y gracias a la audiencia que nos está sintonizando y felicitaciones nuevamente por hablemos. No, bueno, muchísimas gracias. Programa muy informativo. Bueno, 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 entonces si ustedes, algunos de ustedes tienen alguna pregunta o desea alguna información, no duden en contactarnos. Mis contactos están acá en mi número y mi correo electrónico directamente. Y para la próxima semana tendremos a Faisa Chodri, que ella es executive director y abogada en O'Connell Law, donde nos estará hablando sobre cómo proceder con los testamentos y preparaciones de testamentos y cuestiones así. Bueno, muchísimas gracias y ya estamos en contacto para la próxima semana. Muchas gracias y que tengan muy buen día.